Es pagadero en 10 años, pero tiene 16 años de gracia, o sea que la primera cuota se pagaría en el 2032 con cero por ciento de interés y es un programa para financiar prevención y rehabilitación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley. Entonces es un dinero que no tiene tasa de interés alguna, que tiene 16 años de gracia y se pagaría en 20 cuotas a partir del 2032. Y es muy favorable y es en un tema de interés de nuestro país. Se cierra la votación con 44 votos. Se aprueba. ¡Gracias!